Contratos, cheques y facturas son solo algunos medios de prueba con los que según la Fiscalía cuentan para probar. Existen indicios para creer que los 52 sindicados son parte y participaron en la estructura criminal dedicada a cooptar el Estado. Esta estructura, de acuerdo con el Ministerio Público, fue dividida en cuatro grupos, los financiistas, el equipo, los contratistas y los lavadores, en los cuales hasta el momento han podido clasificar al menos a 20 de ellos. Dentro del grupo de los financiistas, el Ministerio Público incluyó a Denis Leonardo Lam, Boris Humberto Linares, Alberto Rafael de León, Julio Alejandro V, Carlos Sarmiento, Ana Graciela López, Álvaro Mayorga Aquino, Marco Antonio Recinos, Rudy Giovanni Navas. Según las investigaciones, el principal papel de estos miembros de la estructura era otorgar dinero a la agrupación política para realizar campaña electoral, mismos que después serían devueltos con contrataciones al Estado. Los fiscales indicaron que con el dinero recibido de los financiistas, Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina aumentaron sus bienes. No solo los gastos, precisamente los ingresos de dinero a esas cuentas de las entidades son ciertas, dado su identidad con los movimientos financieros de las lindas, sino también los gastos. Dentro de ellos es importante señalar que los aportes que en su momento dio la empresa Radio Televisión Nacional de Guatemala, que fueron convertidos en las empresas, precisamente entre otras cosas, en camiones que se compraron a la entidad Cerego y que aparecen precisamente dentro de los cuadros. Dentro del grupo del equipo, el Ministerio Público incluyó a Edna Maribel Berganza, Oscar Luz Dinosorio, Alex Ricardo Girón, Emilia Guadalupe, Rudy Gallardo, Julián Muñoz Jiménez, Marvin Estuardo Díaz y Dwight Pesarosi. Su parte consistía en hacer que los fondos entregados por los financiistas aparentaran ser legales a través de las empresas de cartón o empresas fachadas, porque los fondos que ingresaban al partido no fueron reportados al TSE. Según el Ministerio Público, el grupo de los contratistas estaba conformado por En este eslabón se ubican los que hicieron contrataciones al Estado durante la gestión de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Según el Ministerio Público, ellos pudieron incurrir en cohecho. Por último, está el grupo de los lavadores, quienes serán identificados por el ente investigador este miércoles y por los que el Ministerio Público solicitará sean ligados a proceso. Michelle Aguirre, Azteca Noticias. Liberté, Igualité y Fraternité rezaba una revolución hace más de 227 años en Francia que supuestamente iba a traer una nueva manera de gobernar. Esa revolución terminó en el régimen conocido como el del termidor, cuando el mismo Robespierre, que fue uno de los artífices de la Revolución Francesa, paró sin cabeza guillotinado. Pareciera que en Guatemala está ocurriendo exactamente lo mismo. El año pasado veníamos de una revolución donde todos como hermanos en esa fraternidad reclamando libertades y también igualdad ante la ley y que hubiera justicia. Ahora estamos en un 2016 donde están rodando cabezas parejo. Y en lugar de tener una guillotina, pues lo que tenemos son escuchas telefónicas, tenemos cheques, tenemos facturas, tenemos las declaraciones de la CICIG que incluso han diagramado una estructura de cómo funcionaba este lavado de dinero, esta cooptación del Estado. Entonces, ¿qué está pasando? Ser empresario se ha vuelto mala palabra, siempre lo ha sido, pero ahora es peor en Guatemala y se descubre que básicamente para hacer negocios en Guatemala hay que ensuciarse las manos, los pies y tener básicamente el lodo hasta el cuello. Para hablar sobre esto, hoy tenemos en el set en HDP a Jonathan Lemus, él es analista político y director de investigaciones para el desarrollo del CACIF. Y para que vayamos entendiendo todos los hijos de la política, el CACIF significa Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras. Es decir, CACIF abarca básicamente a todo el sector productivo económico de Guatemala que sí paga impuestos, con lo cual antes de decir yo no soy parte del CACIF, te recomendaría vieras para qué empresa laboras y de qué cámaras pertenece esa empresa. Y también nos acompaña Rocío Bonilla, ella es analista económica de Fundesa y del Consejo Privado de Competitividad. Fundesa significando la fundación para el desarrollo de Guatemala. Muchísimas gracias, Jonathan, Rocío, por estar aquí con nosotros dando la cara cuando mucho del sector empresarial está haciendo lo que hicieron en Venezuela los empresarios cuando Hugo Chávez empezó a posicionar en 1998, que fue meter la cabeza debajo de la tierra, tal cual avestruces, hasta el punto donde perdieron el país. ¿Qué es, Jonathan, lo que está ocurriendo y por qué vemos una cacería de brujas que va lanzada directamente hacia los empresarios? ¿Son los empresarios los únicos sucios que hay en el país? Bueno, yo creo que antes de contestar esa pregunta es importante decir que se ve positivo el hecho de que haya una lucha en contra de la corrupción. Nadie puede negar que lo que ha sucedido desde el año pasado ha dado avances importantes. Hemos visto una ciudadanía activa, una ciudadanía que demanda cambios en el sistema y eso es definitivamente algo que se debe resaltar. El problema es lo que tú mencionas. Cuando inicia este movimiento, cuando la unidad, cuando las demandas eran comunes, digamos, y que se busca limpiar el sistema político, pues teníamos mucha expectativa y mucho entusiasmo. Conforme ha pasado el tiempo, me parece a mí, y eso es un comentario personal, que se ha ido desvirtuando en algunos momentos el propósito inicial de todas estas reformas y demandas. Hay una parte institucional que seguramente el sector privado organizado apoya, la reforma a la ley electoral en su momento, reforma a la ley de servicio civil, la reforma a la ley de compras y contrataciones, que son necesarias para reformar el sistema político. Pero luego también hay una parte de los cambios que se están dando, digamos, en la sociedad guatemalteca y es ahí donde hemos visto cómo en la opinión pública no necesariamente siempre pues se ha tenido un balance en cuanto a las opiniones que podrían surgir cuando surge uno de estos casos. nosotros en lo particular hemos sido respetuosos de los procesos establecidos en ley, esperamos que haya una, en todos los casos, aquí no se trata de que si a alguien conocemos a ese se trate diferente, sino que a todos los casos que están en este momento en proceso, pues que exista la presunción de inocencia, que es un derecho, que se guarden los derechos de todas las personas que están siendo sindicadas, involucradas en esto, y que como guatemaltecos creo que podamos construir a partir de todo lo que está pasando. Rocío, por la parte de Fundesa, que es una fundación hecha por empresarios para el desarrollo de Guatemala, que se involucra en ver alternativas, pues para aminorar la desnutrición crónica, el subdesarrollo, la falta de oportunidades para mujeres, de la nada empieza esta cacería de brujas y una fundación que ha funcionado para buscar ese bienestar de Guatemala, se ve ante la encrucijada de, bueno, y cómo seguimos operando, o sea, cómo podemos seguir operando con transparencia cuando todo esto está pasando. Bueno, pues de acuerdo con lo que dijo Jonathan, a mí me parece que hay que recalcar que ha sido muy bueno el trabajo que se ha hecho investigativo en el país, pues en el año 2010 Fundesa hizo un análisis sectorial con la ayuda de la firma consultora Dahlberg y también con el Instituto de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, dirigida por el doctor Ricardo Hausman, donde se definieron cuáles eran los limitantes más grandes para el desarrollo inclusivo, y acá se identificó que la corrupción definitivamente era una de esas. A partir de ahí, pues Fundesa ha enfocado distintas iniciativas para poder erradicar la corrupción, y pues de hecho en este punto CACIF y Fundesa han firmado un acuerdo de cooperación y asistencia técnica con el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Instituto de Defensa Pública Penal y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, para poder apoyar a las entidades responsables del Estado y crear un flujograma de la justicia criminal. El propósito de este es pues identificar indicadores que pueden ayudar a agilizar los procesos que están ocurriendo y a poder fortalecer no sólo las entidades investigativas, sino que todo el sistema de seguridad y justicia en el país. Vamos a ver ese flujograma que también está en la página web de la CICIG, donde se trató de poner, digamos, un orden a cómo es que entraba esta corrupción. Ahí lo tienen ustedes en la pantalla, y esta, les repito, es información que está en CICIG.org. Básicamente vemos las fuentes del financiamiento ilícito, donde están entre otros las élites empresariales, las asociaciones empresariales y financiistas individuales. Dentro de asociaciones empresariales pudiera muy bien estar el CACIF, pudiera muy bien estar Fundesa, pudiera muy bien estar incluso el Movimiento Cívico Nacional en el cual yo trabajo. Luego están los conductores de obras públicas, proveedores del Estado y otros financiistas, más el crimen organizado. Los flujos varían, porque básicamente todo el dinero que entra, el único que se ve como línea directa es de las élites empresariales y asociaciones empresariales a candidatos presidenciales, líderes partidarios y recaudadores que funcionan como intermediarios. Obviamente los receptores no solo son los candidatos, sino también funcionarios de gobierno. Y el destino, pues en muchos casos va a medios de comunicación, consultoría, investigación y asesoría política, enriquecimiento personal y campañas de demás locales. Entonces, al ver este flujograma donde definitivamente forman parte los empresarios y las asociaciones civiles, el guatemalteco común, que como decíamos al principio del programa, puede estar trabajando para una de las empresas que pertenece a cualquiera de las cámaras, la agrícola, la comercial o la financiera, ve esto y dice, bueno, es que en los empresarios no se puede confiar, o sea, todos están metidos porque pareciera pues que la información que se ha dado es de meter a todo el mundo en un mismo balde, ¿no? Todos los empresarios son corruptos. Entonces, ¿qué están haciendo CACIF y Fundesa para empezar a dividir? Porque hacer este tipo de acuerdos con mismas personas que también son parte del problema, pues como que no vamos a avanzar a ningún lado de esta manera. Bueno, la postura ha sido clara institucionalmente, siempre se ha hablado de que cualquier persona que cometa un acto ilícito no necesariamente debería ser considerado un empresario, eso ha sido un mensaje que ha estado ahí desde el año pasado. También recuerdo, por ejemplo, que el año pasado se firmó un pacto de ética por parte de los presidentes de cámaras, el cual ha contribuido a posicionar ese mensaje de que necesitamos limpiar al país de todo acto de corrupción. Pero aquí es algo importante y bien lo apuntabas tú. Me parece a mí que, digamos, cuando hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo, un caso de corrupción de alguna empresa grande, tiende a ser un individuo, ¿no? El presidente, CEO, como sea, como se llame la persona que lo hace, entonces sale de su puesto y no pasa nada, las instituciones siguen, las empresas siguen. Creo que eso es lo que tenemos que aspirar acá. No se trata de un ataque a la institución, ya sea a CACIF, ya sea a una cámara, ni a las empresas, porque sabemos que son sumamente necesarias para poder generar empleos, para generar un montón de beneficios que ayudan a las personas a poder tener un ingreso, una vida digna y demás. Creo que siempre y cuando mantengamos en mente que el propósito aquí es, ok, si te confundiste, cometiste un error, algo ilícito, pues tienes que pagar las consecuencias de eso. Pero eso no significa que generalicemos y que ataquemos a las instituciones, porque ellas son necesarias, las instituciones son importantísimas para mantener la república, un sistema democrático que nos dé un lugar a todos. Y yo creo que ahí es donde, pues, por momentos hay un poco de desequilibrio, ¿no? Porque sí existe esa generalización y no solo le sucede al sector empresarial en general, el sistema político y demás, pues hemos generalizado en algunos casos como ciudadanos y decir, bueno, si uno es culpable o uno es corrupto, todos los demás lo son. Ahora, ¿cómo le toca a Fundesa, por ejemplo, que también recibe fondos de diferentes empresarios, el hacer esa diferenciación para decir, bueno, Fundesa se va a mantener transparente como una institución, entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento entre las capturas que están sucediendo? Porque también, ahorita estamos viendo ciertas capturas, faltarán algunas, y mientras todo el mundo está afuera, se presume que obviamente es inocente, pero, ¿hasta qué punto se puede hacer esa diferenciación? Pues sí, yo creo que sí es importante recordarse de esa presunción de inocencia que existe en el artículo 14 de la Constitución, pues Fundesa y otras entidades privadas, como lo mencioné, están tratando de colaborar para poder apoyar en esta lucha contra la corrupción, de ninguna manera ellos están apoyando en ningún tipo de actividad criminal o tratando de abocar por eso, me parece que ellos están tratando de hacer la diferenciación adecuada en el momento que sea propicio, y pues por el momento continuar trabajando en esas iniciativas que van a impulsar el desarrollo económico del país, porque no puede haber un parálisis, y eso es importante mencionar. Guatemala está en la posición 123 de 168 países evaluados en el índice de percepción de corrupción, y pues esto nos afecta porque van a disminuir las inversiones extranjeras, el turismo, pero esperamos también que a largo plazo pues se dé el efecto contrario, en donde la estabilización política y el fortalecimiento de los sistemas de seguridad y justicia pues vayan a llevar al crecimiento económico del país. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a ver una nota de cómo se encuentran ahora estos capturados en el Mariscal Zavala, y vamos a seguir hablando con nuestros invitados de cómo le hacemos para no parar como paró Venezuela con una clase empresarial que lo único que hizo fue meter la cabeza debajo de la tierra y perder el país. ¿Existirán empresarios honestos en Guatemala o la única manera de hacer negocios es cooptando al Estado y sobornando y haciendo trampa y corrupción? Hoy para hablar de esto está con nosotros Jonathan Lemus y también Rocío Bonilla. Jonathan es analista político y es director de investigación para el desarrollo del CACIF y Rocío es analista económica de Fundesa, que es la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, ambas obviamente entidades que aglomeran a muchos empresarios, entre ellos los privados de libertad. Vamos ahora a una nota de lo que ocurre en Mariscal Zavala, donde se tienen a más de 25 a 30 personas de las que han sido sindicados por cooptar el Estado en condiciones bastante improvisadas, porque otro de los problemas de nuestro Estado es que definitivamente no hay recursos ni para seguridad ni para justicia. Por eso tiene que venir la CICIG a hacernos el trabajo y por eso, en lugar de tener cárceles adecuadas, tenemos que poner toldos. Adelante. En Mariscal Zavala prácticamente ya no cabe una persona más, tuvimos que tomar algunas acciones estratégicas para poder recluirlos. Tal y como lo aseguró el ministro de Gobernación, el hacinamiento también ha llegado a la base del Mariscal Zavala, en donde se albergan los privados de libertad relacionados con casos de alto impacto, que incluyen desde exfuncionarios públicos hasta peligrosos narcotraficantes. Por tal motivo, una de las acciones que se tomaron a lo interno del centro carcelario fue instalar toldos para que se resguarden a los que se encuentran en el lugar. En total son cinco. Una de ellas que sirve para recibir a la visita de los privados de libertad. Una más que sirve como lugar para que las personas ingieran y consuman sus alimentos. Según el ministro de esa cartera, el incremento exagerado de reclusos se dio tras las capturas del caso Cooptación del Estado. Además de esos toldos que se instalaron de manera improvisada, ya se tiene el plan de hacer un reacomodamiento de privados de libertad en el preventivo de la zona 18 para habilitar una nueva área y trasladar a una parte que se encuentra actualmente en el Mariscal Zavala. La propuesta sería que como mínimo unos 20 privados de libertad pasen al preventivo de la zona 18. Como mínimo estamos definiendo ahorita qué capacidad vamos a tener, pero lo ideal sería poder recluir a más de 30 personas en el preventivo de la zona 18. El titular de gobernación aseguró que los traslados serían en base a un informe que se tiene estipulado se tenga el próximo jueves a más tardar y así se determine a quienes es conveniente movilizar hacia el centro carcelario de la zona 18 sin que corran peligro. José Carlos Vega, Azteca Noticias. Jonathan, antes del corte hablábamos de la importancia que tienen las instituciones. Sin embargo, pareciera que todas las instituciones de Guatemala, ministerios del Ejecutivo, el Congreso, instituciones empresariales, para lo único, para lo que sirven es para hacer la fachada de cómo robar dinero y tener a una clase de guatemaltecos que ahí caben de todo, porque entre la gente que está acusada están los Gallardo, los Díaz, los Jiménez, los Alejo, los Acevedo, los López, los Barrios, Barrera, los Morales, los Castillo, los Guerrero y quién sabe cuántos apellidos más. O sea, al fin y al cabo lo que han demostrado estas capturas es que cualquiera en Guatemala puede estar implicado en esto. Entonces, al guatemalteco común, sobre todo al guatemalteco millennial, ese que fue el año pasado a la plaza a pedir justicia, pues el mal sabor de boca que le deja esto es pensar que todas las instituciones en Guatemala están hechas solo para corromper. Y entonces existe un deseo de decir, ¿se puede con lo viejo construir algo nuevo o hay que realmente cortar de raíz? Y te lo pregunto porque, siendo el CACIF una institución que aglomera a tantas personas, yo te diría, si uno se pone a ver solo, por ejemplo, en la Cámara Financiera, la cantidad de gente que emplean los bancos son más de 25 mil personas, o si uno mira la Cámara Agrícola, cuánta gente no trabaja en el sector agrícola. Entonces, es una institución que representa a tantos guatemaltecos, muchos de ellos ni siquiera saben que son representados por el CACIF, ¿se puede entonces construir una buena Guatemala con estructuras e instituciones que hasta ahora han albergado gente que es parte de esa cooptación del Estado? Bueno, al inicio del programa yo decía que es positivo todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque parecía que estábamos en un sistema en el que veíamos muchas cosas suceder, pero usualmente no decíamos nada. Ahora hay denuncia, ahora hay demandas de cambio, y creo que eso es algo que tenemos que verlo bien y tenemos que construir sobre eso, y creo que ahí es donde está la diferencia. Tú hablabas, por ejemplo, de la percepción de que necesitamos cortar o eliminar todo de tajo, de raíz, y no sé si ese es el camino que deberíamos tomar. En primer lugar, porque lo he hecho en un par de otros análisis, pareciera que nos estamos convirtiendo en una democracia de rechazo. ¿Qué significa eso? Nos oponemos a todo y a todos, pero no necesariamente hay un consenso nacional sobre con qué podríamos reemplazar ese sistema que se quiere debilitar o que se quiere en algunos casos eliminar. Hay, yo creo, y ahí el sector privado organizado también sabe que necesitamos luchar contra la corrupción, pero quizás donde hay diferencias de opinión con otros sectores y con otros grupos, está en, primero, necesitamos realmente eliminar las instituciones y ahí nosotros obviamente nos oponemos porque estamos o nos aglutinamos como gremios y como cámaras para poder darle un soporte a la institucionalidad. Sabemos que es un problema de sistema, tú bien lo decías, no solamente es un tema de leyes, no solamente es un tema de política, sino que es un problema de sistema. Incluso en el día a día uno podría estar sujeto a que le pidan a uno un soborno para hacer un trámite o un accidente de tránsito, podría pasar en cualquier momento. Entonces, si entendemos que el problema es de sistema, no podemos enfocarnos en las personas solamente, digamos, y decir, es que estos son corruptos y algunos incluso piden la hoguera para los corruptos, sino que tenemos que ser constructivos y pensar cómo podemos rediseñar el sistema, de manera que los incentivos ahora ya no sean para la corrupción, sino que los incentivos sean para la honestidad. Lo hemos dicho, tú lo has dicho en muchos programas, aquí a veces se dice, si uno es honesto es tonto, ¿no? Si uno hace las cosas bien se está quedando atrás, son los vivos o los corruptos los que ganan. Tenemos que cambiar ese discurso, digamos, en la cultura guatemalteca y creo que por ahí podría el sector privado colaborar, contribuir y estamos claros en que son nuevas épocas y que se tienen que cambiar la forma de hacer las cosas, pero tampoco irnos a extremos que no son saludables para el país. Ahora, Rocío, ustedes que como parte de Fundesa han estado haciendo leyes desde hace tanto tiempo y reformas y han investigado cómo hacer esa reconstrucción del Estado, a raíz de estas capturas, los están tomando más en serio, los empresarios están yendo más a Fundesa porque se les veía como, bueno, los niños buenos que siempre sacan 100 puntos en hacer el mejor trabajo, decir por dónde deberíamos de ir, pero al fin y al cabo se demuestra que todo lo que Fundesa ha investigado y ha elaborado no se estaba poniendo en práctica, si así fuera no estarían ocurriendo estas capturas. ¿Ha cambiado la percepción de Fundesa entre los empresarios a raíz de esto? Pues sí, yo creo que más allá de la percepción de Fundesa, pues ha habido un criterio nuevo de las personas, un despertar social que ha impactado mucho, no solo de los empresarios, sino que la sociedad civil, definitivamente hay un mayor interés de todas las personas por estar enterados de estas leyes, de estas políticas, de las reformas que pueden hacer un cambio. Pero creo que también es importante entender que más allá de estos cambios que se pueden hacer a la ley es que se sigan las leyes adecuadamente, porque no sirve de nada hacer estos cambios si igual no se van a llevar a cabo o no va a haber fiscalización cuando sea necesario. Y con eso quiero terminar este programa, porque la razón por la cual los empresarios cooptan el Estado es porque el Estado sigue siendo el dueño de los recursos. El subsuelo es del Estado, cada vez que hay que poner una torre de celulares hay un alcalde que pide sobornos para poderla poner, las aguas también son del Estado. Entonces, es fácil cooptar al Estado porque hay tanta gente ahí adentro que lo que quiere es dinero y si los recursos son del Estado, pues a los empresarios no les queda de otra para operar que no sea cooptarlos o por lo menos eso parecería. Entonces, para finalizar el programa, porque ya se nos acabó el tiempo, yo quería preguntarle a ambos, ¿hasta qué punto los empresarios son corruptos y hasta qué punto son extorsionados? Porque yo tengo amistades muy cercanas que han empezado a ser emprendedores de cero y no ha faltado la cantidad de gente que les ha pedido sobornos para sacar registros sanitarios, para que el furgón les venga tiempo, para que los metan dentro del CAFTA. O sea, pareciera que la única forma de ser emprendedor en este país es pagando dinero. Si no, entonces te tardas X o Y cantidad de tiempo. Entonces, ¿hasta qué punto los empresarios son corruptores y hasta qué punto son extorsionados? Bueno, yo creo que en general, al menos desde el punto de vista institucional, se está consciente de que existe un Estado que tiene muchos vicios y que no necesariamente promueve o ayuda a la competitividad. Pero yo no me atrevería a decir, por ejemplo, o concluir que los empresarios son corruptos o que los empresarios tienen que ser corruptos. Creo que ahí hay que hacer matices, digamos, de casos individuales. Y ahora está en el Mariscal Zavala porque quiso, lo pudo haber evitado entonces. Porque pareciera que muchos empresarios te dicen, es que no lo pude evitar, si no, no me dejan hacer negocio. Yo creo que eso no entramos en la parte de los casos individuales, ¿no? Porque lo contrario seguimos en esa dinámica y en esa lógica de generalizar y decir, todos se comportan de la misma manera. Ahí tenemos que ser pacientes, creo yo, y eso es otra de las variables que nos hace falta quizás en la sociedad guatemalteca, es ser pacientes. Primero, para ver resultados concretos en la limpieza que se está dando del Estado. Y segundo, para ver los resultados de las investigaciones y de las condenas. Ahí creo yo que vamos a poder emitir un juicio y tenemos que obviamente aceptar lo que pueda venir y reflexionar sobre cómo nos hemos comportado. Pero sí es importante en este momento, creo yo, no entrar en la generalización y sí entrar y profundizar en los casos individuales porque de lo contrario, al menos yo, no podría decir todos los empresarios son corruptos porque eso no es cierto. ¿Corruptores o extorsionados, Rocío? Pues sí, estoy de acuerdo. Creo que no se puede hacer esa generalización. Definitivamente hay una falta de confianza que debe ir incrementando. De la misma manera, pues estamos viendo solo una pieza de rompecabezas y todavía falta ver qué va a salir en los juicios y si estas personas van a ser sentenciadas o no. Pero también, pues como les mencionaba, la corrupción sí ha sido un limitante bastante fuerte para el desarrollo inclusivo, por lo que creo que se tienen que hacer cambios importantes para poder regular más. Y creo que como ciudadanos pues tenemos la responsabilidad también de denunciar cualquier acto de corrupción que nosotros veamos para poder tratar de ayudar en parar que estas situaciones sigan ocurriendo en el país. Muchísimas gracias, Jonathan y Rocío, por estar aquí, por dar la cara, por hablar transparentemente de un tema que es difícil, que yo sé que muchos de los empresarios a los que ustedes representan también dentro de las instituciones no estarían ahorita mismo dispuestos a hacer esto. Y a todos en casa, pues recordarles que si no hay un sector productivo en un país, el país se estanca. Así que el llamado es ahora a los nuevos emprendedores, a los de una nueva generación, a todos los patojos que están emprendiendo en diferentes áreas, tecnológica, científica, comercial, turística, para que se posicionen mucha como una nueva clase empresarial. Y demostrar que en Guatemala se puede ser emprendedor, se puede ser empresario y también se puede ser transparente. Hasta la próxima. Esto fue todo en HDP.